¡Hola, buenos a todos! Vamos a continuar con Pokémon X e Y, Pokémon Rubio Omega, Zafiro, Alpha, Omega, no lo sé, no lo sé. Definitivamente le han copiado la escena a Matrix del agente Smith y en realidad el juego este va de que estás conectado a una realidad alternativa en el que estás en Matrix y te están chupando la energía a las máquinas. Básicamente es de lo que va el juego, pero eso supongo que hasta el final no descubría energía o el argumental de que de que el Bruno este o como se llame el rival, si no se llama Bruno lo voy a llamar Bruno, creo que se llama Bruno, es el agente Smith que ha entrado dentro del cuerpo de uno de tus compañeros de toda la vida y te están intentando volver a que vuelvas al redil de las máquinas para chuparte la mente. Básicamente, en otras palabras, estamos en el live stream en Twitch y en Youtube y probablemente se esté viendo mal en los dos sitios porque esto va siempre súper bien, pero yo ya digo, vamos a empezar, que sea lo que Dios quiera, mira cómo haces ahí flexiones, está practicando los movimientos de Kung Fu para cuando tengamos que utilizarlos para liberación y todas esas cosas. Live stream, Twitch en Youtube y en esas cosas, buscar force en el Mizandirios aparecerán ahí muchísima multitud de páginas, porno y ya está. Pero bueno, que eso. Nada, vamos a continuar el último día. ¿Qué hicimos? No tengo ni poñetera idea por una semana. Dije que iba a entrenar a los Pokémon y efectivamente no he entrenado a ninguno. Están exactamente como los dejé. Pero bueno, tenían más o menos nivel ahí, más o menos bueno salvo Hello Kitty, que fue la última que añadimos y no le he subido nada de nivel y no va a hacer ni el huevo, pero me parece estupendo. Lo que tenemos que hacer es ir a ver al tío este que tiraba desperdicios al mar y dije, pues venga, lo voy a hacer ya la semana que viene porque me parece que es demasiado trabajo para mí. Pero bueno, tengo corte y hay cosas con corte que definitivamente puedo cortar. Vamos Melendi con tu nuevo corte de pelo, efectivamente. Tuvo que aprender corte para cortarse el pelo a sí mismo, pero después de eso ya ahora lo está petando y está sacando discos que son no parar. Tengo que ir a ver al tío. Tú contigo luché, ¿no? Hola, no me ignores. Sí, gracias. Tengo que irme en barco, se supone. Me han dicho, veste por ahí, no te cremos más en la isla. Estás súper pesa con lo de las papeleras y te vamos a desahuciar para siempre. Y me han enviado aquí con el tío este total súper patera ilegal. ¡Hola! ¡Cómo mola! Llevas un multinead. Tú seguro que entrenas Pokémon. Prueba a usar este objeto. Semilla Milagro, estupendo. La Semilla Milagro, definitivamente no tengo ni repajoría idea para qué servía. Es una Semilla Milagro, dáselo un Pokémon para reforzar los movimientos de tipo planta. Hay muchos más objetos que puedo dar a los Pokémon según tengo entendido. Estupendo y creo que voy a hacerle caso ahora mismo. La Semilla Milagro, por el nombre no me acordaba, pero es el objeto para que los ataques de tipo planta sean ligeramente mejores al máximo. Y no sé dónde está. Semilla Milagro, hola. Más abajo, más arriba. Tal vez aquí. Tú, dar, a ti, a Melendi. Vale. Tienen que llevarla encima y quitan más con Semilla Milagro. O sea, conseguirme enviarlo con los movimientos de tipo planta. O sea, que pueda absorberle a la gente hasta unos límites insospechados. Y más combates al azar. Ya digo, algún día, en algún momento... Madre mía, Grumple, vete a tu casa. Llegará el día en el que definitivamente entrene a los Pokémon, como dije que les iba a entrenar. Hello Kitty, hazle poderosísimos placajes. Porque, ya digo, no, esta semana no me apeteció lo que es acariciar a los Pokémon, que es bastante pesado. Y tampoco es una cosa que sea súper necesaria. Pero lo que decía, algún día terminaré el pensamiento. Hay que ir en barco a no sé qué isla a hacer muchísimas cosas de las que me acuerdo un montón. Y estamos en ello. Tengo que ir a ver al tío de la patria ilegal. ¿Súper Ball gratis? Perfectamente. Ve por la izquierda y un árbol con corte y secretos. ¿Por la izquierda dónde? ¿Antes? Creo que me he saltado un posible secreto. Mierda, Pokémon, no aparezcas tan así. Que no me entero. De todas formas, capturar Pokémon técnicamente... Ya tengo el equipo entero. Aunque lo iré reformando. Hello Kitty está súper confiada de que en realidad... Vamos a ser unos cabrones. No ha valido para nada. No me apetece nada luchar contra ti. Te voy a ser sincero. Porque vamos a tardar un ratete. Pero bueno, a base de placajes. Esto va a ser eterno. No tenía nada que hacer. No tenía nada pensado para las últimas 6 a 8 semanas. Así que... Vamos a ver. Decían que hay un secreto por la izquierda. Voy a ver. Recordad que estaba un árbol. Voy a morir. Voy a mirar, tal vez. He reordenado un poco las letras y significa una cosa un poco distinta. Voy a mirar. Pero tampoco le dedicaré un tiempo exagerado. Iré lo antes que pueda a ver al tipo este. El señor Arenque. Estaba pensando cómo se llamaba. El señor Arenque. Cómo olvidarnos de él. Para viajar en barco. Pero vamos, que ya. Y esa es la roca para evolucionar. Ahí viene Laphion. Me parece que sí. Las han puesto así en sitios un poco al azar. Porque creo que originalmente en el Pokémon Ruby y Zafiro no existían. Las movidas para evolucionar a Eevee que cada vez lo hacen de forma más extraña. Que yo a Eevee creo que lo tenía en todos los juegos que cuando consigo a Eevee lo meto en el PC y ahí se queda. Y nunca jamás. Yo creo que no he evolucionado nunca a Eevee. Nunca he usado a Eevee. ¿Por qué hay un sitio tan misterioso entre los dos árboles estos? Parece como raro, ¿no? Bueno. Aquí en la izquierda podéis usar corte, me decíais. O era antes. Voy a mirar un momento antes y si no voy a mirar en el bosque. Voy a decirme, ¿era en el bosque o es aquí? Donde, al lado de la casa de las marujas estas que me dicen que plante cosas. ¿No? Aquí no veo ningún árbol para usar corte. Debe ser después. Estoy tonto. De todas formas estoy subiendo a los Pokémon. O sea que la excusa está definitivamente. Madre mía, Wingull. Wingull me mola, pero esta vez no, Wingull. Lo siento. Tengo ya un pájaro. Y tengo un poderoso bicho de agua. ¿Tengo algún Pokémon más que quiera subir? Tengo, hablando de pájaros, Robin creo que está a punto de subir. Y no sería la peor idea del mundo. Pero hombre, Perroflauta le va a hacer daño por 20.000 millones con el mordisco eléctrico. De todo, no sé, pero de Eevee y las evoluciones primeras, las que me gustaban más eran las tres primeras, quiero decir. Los de Me cago en tu padre. No recuerdo los nombres, Flareon, Electeon o... El de Rayo, el de... El de Hielo molaba. El de Hielo, hay que ser honestos, molaba. Pero me gustaban el de Rayo. Yo el Tic creo que se llamaba así, me acuerdo por fin del nombre. Y Flareon estaban guays. Que luego serían buenos o malos, y eso en realidad daba igual. Porque cuando la Game Boy Advance lo quedaban combates online y esas cosas como que no había. Y te hacías el equipo totalmente de mierda. Con los Pokémon que te molaban, la forma y ya está. Hasta que conseguías a Mewtwo y lo clonabas seis veces y ya está. Que era al fin y al cabo el equipo definitivo. ¿Quieres cambiar un movimiento por atracción? Hello Kitty, ¿qué demonios estás... qué me estás contando? Vamos a ver qué movimientos tiene, que no me he fijado todavía. Última baza. Este no lo voy a llegar a utilizar creo que nunca. Las cosas como son. Profecía, porque tengo que gastar todo el resto de movimientos y no va a ocurrir. Permite acabar con cualquier movimiento, objetivo, fantasma. Esto no va a ser tan útil. Canto es útil cuando cuela. Y placaje es un puñetro placaje. Voy a quitar la última baza, porque siendo honestos no voy a gastar todos los PP del resto de movimientos. Es que no va a ocurrir durante la historia. Si es que voy a seguir utilizándolo, si voy a hacer así guayba. No, Joltik es la araña eléctrica. ¿Cómo se llamaba Jolteon? ¿Y qué Joltik? Casi igual de una araña a un perro eléctrico. Prácticamente lo mismo. Casi no se diferencian. Confusión con los nombres al máximo. Pero bueno. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Sí, tenía que ir al bosque. Perdón, ¿me habéis llegado a decir al bosque a la izquierda? Esto, aquí no hay nada. Estúpidos pocos... ¡Uh, un momento! ¿Qué es eso? ¿Y por qué lo quiero? No lo quiero. Hostia, tiene nivel 15. Espérate un segundo. Es experiencia muy interesante. Pero me ha salido aquí una seta alucinógena de estas. Esta debe ser el esrumis legendario este que estaba buscando Nicolas Cage. Tiene que dar un subidón que te cagas. Y no, lo siento, estúpido gato. Pero tú te vas a la bolsa. O sea, este nos pega una paliza. Robin, definitivamente. A ver el primer golpe cómo es. ¿Captúralo? No puedo. No puedo. No puedo estar mandándole el sermón a Nicolas Cage cada vez que me lo encuentro. Brilum mola. La evolución del Pokémon este mola. Pero tengo a mi Pokémon de tipo planta ya, la verdad. Tengo a Melendi. Y Melendi ahora lo está petando ahora mismo en las listas de éxitos. Están los cuentas principales que no cagan con él. Y entonces tenemos que hacerle todo el favoritismo. Lo voy a matar porque va a ser experiencia de casco porro, la verdad. Y que conste que la evolución de este me gusta. Pero no podemos estarle dando la charla a Nicolas Cage cada vez que nos lo encontramos con que deje las drogas. Y en cuanto se da la vuelta, tener aquí toda la plantación totalmente ilegal. Para nuestro uso y disfrute. Porque le va a dar una envidia. Le va a dar una envidia importante. Y como se entere, nos vamos a buscar un problema que cuando se enfada ya sabemos que se convierte en Ghost Rider. Y no queremos estar de malas maneras con Ghost Rider. Definitivamente que no. Y creo que va a matar a Robin, maldita sea. Pero Brelon, si tienes al Mood Keep, es bastante bueno. Es que empezar con el de planta. En las primeras rutas, que siempre hay Pokémon de tipo planta, siempre me parece una tontería. Pero oiga. Tiene que haberlo hecho un ataque rápido. Afortunadamente soy más rápido que él. Buen trabajo. Pero me he arriesgado ahí un poquito. Y como no puedo... ¡Ah! Por lo menos me ha dormido. Gracias a Dios. Porque estoy hasta las narices de que me envenenen a Robin. Estamos enseñándole la diferencia entre el bien y el mal. Súper al revés. Estamos diciendo... Métete droguitas, querido Robin. Ya verás que risa nos vamos a echar. Y creo... Entonces tenía que ir a la derecha. ¿O qué tenía que hacer? Porque el corte está aquí. Y si me he saltado ya la ruta secreta super mega emocionante 3000 con todas las maravillas del universo, me parece que ya no la voy a ver. Que el caso es que estoy volviendo para acá también un poco para absolutamente nada. Pero bueno. Esto es la forma rápida de volver. ¡Uh! Ah, también hay objeto por aquí. Ya no sé. Ataque X que jamás utilizaré. Estupendo. Y he vuelto ya a la ruta normal, ¿verdad? Sí. Vale. Estoy a practic... No me suena tu cara. Oiga, perdona. ¿Dónde estoy? Intenta atrapar el Pokémon de otro entrenador. Es igual que robar. Solo se deben lanzar Pokémon a los Pokémon salvajes. No lo olvides. Ya lo sé. De eso estaba hablando. Ah, no. Estoy por la camino medio secreto de la ruta. Vale. Estoy por la zona que solo se puede entrar desde aquí. Ahora. Estoy ya... Sí. Ya estoy en el camino normal. Madre mía. Esta es la casa a la que tenía que ir. Definitivamente he dado toda la vuelta turística. Y aquí voy a dar Pokémon del palo, pero... Algún nivel más no me vendría mal. Sí, Zagún. A este sí que no. Tengo ya nivel 10 a Helukity. Pensaba que tenía menos nivel. Vamos a contonearnos sexualmente. Solamente porque sí. Fantástico. Hemos enamorado a Zagún. Para que nos siga gruñendo igual. Es la forma que tienen de atraer a las hembras. Madre mía, Helukity. Tienes un poco penosa. No te lo he dicho nunca. Vale. Que lo que son los productos Helukity se venden muy bien. Y vamos a llevarnos ahí unos beneficios que no teníamos planificados hasta ahora. Que nos van a venir bastante bien. Pero lo que es en combate ahora mismo no rindes, ¿no? Que se me escapa el pájaro. Me da igual. Vamos a hablar con el tío este. Vamos a intentar dejar atrás nuestras diferencias. Sobre el hecho de que no tenga papelera. Perdona. ¿Qué estás haciendo exactamente? Oiga. Un segundo, grumete. Pico. Para de una vez. Ah, sí, es Anderson. Tú salvaste a mi pico del alma. Te debo una muy gorda. ¿Qué me dices? ¿Quieres navegar conmigo? Que tienes una carta que lleva azulina, azuliza. No me acuerdo. El nombre es súper extraño. Lo que pide no se puede en ningún problema en absoluto. Hablas con el nombre adecuado. Con el nombre adecuado. Vamos a poner rumbo a azuliza en cuanto atrape al peco y... Le dé una gorda, efectivamente. Como... Creo que al que le he salvado de una gorda ha sido el peco este. No sé qué haces aquí en tu casa con el peco solo todos los días. Pero me parece que no quiero saberlo tampoco. Vámonos. Vámonos. Mientras consigue dejar al peco alejado de ti. Porque yo no sé qué haces con él por las noches. Pero me parece un poco extraño los juegos sexuales que te llevas aquí con el Pokémon. Le va a dar anclas peco, bonito. Nos vamos. Y el peco le va a abandonar definitivamente. Pero bueno. Nos vamos a... Ciudad azuliza. Mirad. El peco está diciendo me voy de aquí. En cuanto se descuide voy a... Me largo. Estoy hasta las narices de los abusos de mi entrenador. Y aquí había otro gimnasio ya me parece. Si no recuerdo mal que a partir de aquí ya empieza a ser todo muy confuso y olvido el orden de las cosas. Adel Barco hemos derribado a azuliza. No es así como... Si ya has llegado Adel Barco no pinta nada. Pero bueno. Creo que ha venido a entregar esa carta a un fulano, ¿no? Tienes razón. Definitivamente es lo que he venido a hacer y no se me había olvidado. Estamos yo aquí haciendo turismo sin preocuparme por nada. Si estás un poco perdida y no sabes a dónde tienes que ir, lo mejor será que preguntes al líder del gimnasio. Más que nada porque seguro que lo sabe todo sobre este pueblo. Muchas gracias, supongo. Yo me voy a ir alejando así incómodamente. Y vámonos. Vámonos, vámonos. Madre mía. Nos reunimos con una gente que no es normal. Pueblo azuliza. Un islote en medio del mar azul. Fantástico. No venden muy bien el pueblo tampoco a los turistas. Pueblo azuliza es una islita de nada. Pero si algo se pone de moda aquí enseguida nos copian todos. Qué interesante. Bien, voy a cuadrar los pokémon solamente porque es gratis. Es gratis solamente para mí porque trabajo en sanidad. Lo siento, pero es una importante. Pasando. Por favor, curame a los pokémon en plan gratis. El gimnasio es de lucha. Ah, bueno, bien. Gracias por esperar a tu equipo, a recuperar tu energía, bla, bla, bla. Y ahora preguntamos a los locales. Buenos días. ¿Puede contarme las cosas más importantes del pueblo a ser posible? Aunque un pokémon esté debilitado, sí que pueden usar un movimiento de una máquina oculta o MO para abreviar y no sabemos todavía muy bien cómo. Después de muertos pueden usar las MOs. El amor a los pokémon es un idioma universal que te permite salvar distancias y barreras para relacionarte con gente o lo más diversa y de todas partes que otra forma tal vez nunca hubieras conocido. Vale. Oiga, señora. La cueva de granito está en otra punta del pueblo. Creo que puedes encontrar piedras raras por ahí. Fantástico. Gente, no, este pueblo no me han ayudado tampoco. Es un poco una cosa exagerada. Uh, hola. Curro Jiménez, ¿cómo te va? No sabía que te habías venido a la playa a descansar. Eso es que han terminado el túnel, por fin. ¿Qué hay, entrenadoras? Lo tuyo es lograr que tus pokémons se hagan fuertes y sean unos artistas de los combates. Te recomiendo que pruebes el superentrenamiento. Yo lo probaría. Llevo dos semanas diciendo que lo iba a probar, pero es que mi horario es súper estricto. Tengo muchísimas papereas que comprobar y no me ha dado tiempo a jugar con los pokémons. Los tengo súper maltratados. Pero como son básicamente esclavos, no les importa. Y si les importa, ¿qué más da? No tienen derechos. Aprovecho tus ejercicios refrescantes. ¿Vale? Y diferentes para que tu equipo esté siempre a punto. Yo lo hago. Muchas gracias, Curro Jiménez. Tú siempre ayudando a las personas en necesidad. Hola. Este es un buen lugar de pescado. También te mueres de ganas por echar el lanzuelo. Por supuestísimo. O extraño hombre misterioso. Me gusta lo que oigo. Por eso te voy a dar una de mis cañas. Es estupendo. Como no son, me encanta. Es una caña vieja. Da igual. Pero esto en la vida real, una caña de pescar cuesta un dinero. Cuesta un dinero razonablemente importante. Súper generoso. Me caes estupendamente. Tanto que voy a pescar inmediatamente lo primero. Por muy vieja que sea la caña, da igual. Andes al meter la caña vieja en el bolsillo de objetos claves. Y como reglito de esta te voy a dar un par de consejos. Primero, mira hacia el agua y lanza la caña. Bien. Concéntrate. Si pican, tira de ella. Una vez que cojas el tranquillo, lo harás con tal facilidad que podrías pasarte la vida pescando. Y efectivamente es lo que acaba haciendo la gente. Diciendo, vamos a pescar a un Magikar dorado. Y se tiran la vida pescando una vez tras otra con futiles resultados. Una vez que cojas el tranquillo, lo harás con tal facilidad que me parece que esto lo he leído dos veces. Fantástico. Importante equiparnos la bolsa. Equiparnos el objeto. Que definitivamente recuerdo cómo se hacía. Caña vieja. Asignar. Estupendo. Lo que no recuerdo es con qué botón era. Así que probaré todos los botones. Lo único. L no era. R. L. Select. Y. Ajá. No me acordaba del botón. Es que lo cambian. En X y Y era igual, pero bueno. Voy a pescar y pescaré Magikarp a casco porro. Lo único. Esta vez. Y aunque me pese mucho. No lo voy a capturar. No voy a capturar. Es que me encanta. No os equivoquéis. Magikarp. Yara 2. Es uno de mis Pokémon favoritos. ¿Cómo demonios han aparecido estos charcos aquí en el desierto? Pensaba que nos pondrían un fondo de agua. Pero vale. No voy a capturar a Magikarp. Solamente lo voy a mostrar. Mirad qué único es Magikarp. Pero Magikarp ya lo tuvimos. Ya tuvimos Yara 2. Y ya tuvo su importancia. Usé a Yara 2, ¿verdad? Una pregunta. Una pregunta. ¿No llegué a usar a Yara 2? ¿En Pokémon X e Y? Lo usé en los combates online, ahora que lo recuerdo. Pero en la historia no lo utilicé. Uy, ¿cómo es posible esto? Si siempre utilizo. Es que también es una cosa, confundo. Porque siempre, yo creo que en todos los juegos, en todas las versiones de Pokémon, he usado a Yara 2. Porque generalmente nunca cojo al inicial de agua. Pero acabo de recordar que yo, en Pokémon X e Y, utilicé a Frogadier, a Froggy. Que no recuerdo si lo llamé Froggy, pero imagino que lo llamaré Froggy. No lo usé en la historia, Yara 2. ¿Qué cosa más rara? Es que en Pokémon Rojo usé a Yara 2. Cogí a Charizard y usé a Yara 2. En Pokémon Oro y Plata. Creo que cogí plata. Creo que cogí plata, no me acuerdo. Utilicé... Estaba el Yara 2 Rojo Legendario, que evidentemente capturé y utilicé. Y en Pokémon... Originalmente en Rubí Omega... En Rubí y Zafiro, de la Game Boy Advance, utilicé mi algático. Que ha encontrado el pez y está entusiasmado. Dice, me lo voy a comer para desayunar 100 veces. Utilicé... Me cogí al Pollo de Fuego, a Torchic. Y pesqué otro Yara 2. Es que es Yara 2, pelotas. Yara 2 es lo más mejor del universo. O sea que... Lo que acababa de decir de que no iba a capturar a Yara 2... A lo mejor sí. Lo malo es que tendré que librarme de Zapatera. Y se va a enfadar muchísimo. Y nos va a rajar en cuanto nos vayamos a dormir. Pero... Tal vez lo capture, ¿por qué no? Venga, gato. Pégate un festín. Ah, bueno, sí, claro. Me está haciendo el mono. Joder, es que Magikar... Es que siempre utilizo a Yara 2. Pero es que Yara 2 es buenísimo. Es que Yara 2 es Yara 2. Es que... Es superior. Sigue a lo tuyo. Ya te enseñaré yo... Ya te enseñaré yo a entrenar, efectivamente. Está listo para capturar. Me lo está pidiendo. Me lo está pidiendo. No lo iba a capturar. Digo, es que siempre utiliza Yara 2. Pero me acabo de acordar. Es especial. Es especial. Le va a tirar la Super Ball nada más que porque sí. Nada más que porque es Yara 2. Va a tener Poké Ball personalizada. Fantástico. Si no, usa Milotic. Pero Milotic... Milotic, ¿cuándo me lo pueden dar? Milotic, ¿cuál eres? Espera un momento. Magikar atrapado. Le ha encantado la Poké Ball personalizada. Le he puesto ahí todos los colores rojos y azules súper bonicos. Que van a quedar fetén cuando tenga definitivamente al Yara 2. Magikarp. Maldita sea. Joder, es que siempre he usado a Magikarp. Pero claro, ahora que lo pienso. En Pokémon X y Y estaba súper confiado de que lo había usado. Como siempre usaba Yara 2, no sabía que no lo había usado. Mira, mira, mira qué mono. Fantástico. No lo pensaba capturar, pero al final es hacer siempre lo contrario de lo que digo. O sea que Magikarp capturado. Definitivamente quiero ponerle el mote. Cthulhu, Kraken, Shenlong, Poseidon, Zabuza. Raro. Aunque tiene un ataque totalmente que era como eso. Neptuno. Madre mía, está demasiada división de opiniones. Demasiada división de opiniones. Me puede el estrés. Estoy haciendo perder el tiempo. Esto es una barbaridad. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. No puedo no hacerlo. Efectivamente, cabe perfecto. Magnífico. Lo siento mucho. Había otros nombres bastante buenos. Que si Poseidon... El como siempre, el requerido Kraken. Porque siempre ha sido mi Kraken. Mis Gyarados. Pero es que Tennozuke es un nombre bueno para antes y para después de evolucionar. Es básicamente el nombre perfecto. Tokoro Tennozuke. Vamos para allá. No. Ha sido enviado a la caja 1. Una auténtica desgracia. ¿A cuál saco del equipo? Supongo que debería sacar del equipo al Surskit. Lo siento mucho Surskit. Se va a poner súper violento. Esto va a ser súper incómodo. En cuanto le diga que se sale del equipo. Me va a pegar una... Ya digo. Me va a sacar la navaja. Y me va a cuchillar por la noche cuando duerma. Pero hasta que eso ocurra. Estamos más o menos a salvo.